Hola amiguitos de Planeta Carlejitas, hoy vamos a ver una pregunta súper importante en geología. Vamos, una de las más importantes es el ciclo de las rocas. Esto es un viaje de un millón de años. Pues hace millones de años, veis ahí la corteza, está llena de volcanes, todos esos volcanes se van a deshacer, el río que veis ahí va a llevar los sedimentos al mar y esto va a ir dando vueltas. En la corteza terrestre se va formando nueva corteza. Aquí tenéis por ejemplo la de White Island en Nueva Zelanda, una isla volcánica nueva. Esta isla volcánica o todo el relleno nuevo se va erosionando por ríos, por los agentes geológicos externos, como por ejemplo, mira aquí veis el cañón del Colorado, el río Colorado que va excavando. Y esos materiales que excavan los ríos al final son depositados en el mar. Aquí veis la cuenca del Orinoco, este río que viene muy cargadito de materiales. Los ríos van erosionando, erosionando y al final todo el relieve se destruye y se forma una penillanura. ¿Y dónde va todo eso? Pues al fondo del mar, en las cuencas sedimentarias, donde por procesos de diagénesis, mirad ahí los sedimentos que hay, se formarán nuevas rocas. Pues bien, venga, vamos a ver cómo es este ciclo de las rocas. Mirad, el ciclo empieza cuando un volcán saca la superficie, las rocas del interior de la Tierra. Estas rocas que se llaman magmáticas pueden ser de tres tipos, plutónicas, volcánicas y filonianas. Estas rocas magmáticas, por los agentes geológicos externos, se erosionan, se trocean, se transportan por los ríos y se sedimentan en una cuenca de sedimentación. Ahí aumenta mucho la presión y se forman las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias, que se han formado por unas elevadas presiones, si esta presión aumenta y la temperatura también aumenta, se forman entonces las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas, si sigue aumentando la presión y la temperatura, pueden llegar a fundir y entonces se formará un magma y otra vez a dar la vuelta al ciclo. Así que esto es la perpetuum mobile, chavales. Venga, vamos a ver el ciclo un poquito más detenidamente. Por un lado aquí tenemos las rocas ígneas, unas son las plutónicas, que solidifican en el interior de la Tierra, otras las volcánicas, que son las que salen al exterior, y otras las filonianas, ojo a las filonianas, que son filones, pueden llevar oro y otros metales preciosos. Así que esas filonianas son muy importantes. Cuando se forma el relieve, pues los agentes geológicos externos, como la lluvia, el viento, bla bla bla, pues erosionan el relieve, se es transportado por los ríos, hasta que llegan a una cuenca de sedimentación. En la cuenca de sedimentación, pues los estratos se van a ir poniendo paralelos en esa cuenca, y después, pues el geólogo, viendo estos estratos, pues podrá interpretar cuál ha sido la historia de esa región. Aquí tenemos los estratos paralelos en la cuenca. Estos estratos se compactan y se cementan, ¿por qué? Porque aumenta la presión, cada vez hay más estratos unos encima de otros, y este proceso, que se llama diagénesis, es el que forma nuevas rocas, rocas sedimentarias. Muy bien. Estas rocas sedimentarias, aquí, pero chaval, ¿por qué insistes? ¿Por qué insistes en hacer esto? Si es que, si tenías que poner el ejemplo de rocas sedimentarias, tira para atrás, Carlejas, venga, ¿cómo estamos? Por ejemplo, la arcilla, la arcilla es una roca sedimentaria, y otra roca sedimentaria, por ejemplo, la caliza, que se va enseguida, caliza y que me voy. Bueno, estas rocas sedimentarias a altas temperaturas y altas presiones darán otro tipo de rocas, como las metamórficas. Por ejemplo, entonces, de la caliza dará la pizarra. Pero, Carlejas, ¿cómo que de la caliza da pizarra? ¿Dará mármol? No, no me sea burro, ¿eh? Uy, perdón, sí, sí, de la caliza dará el mármol, en que estaba yo pensando, por metamorfismo, de altas presiones y temperaturas, y la arcilla dará pizarras. Esta sí, la arcilla dará pizarras. Esto, en cuanto lo ponga, ¡jum!, desaparece. Ya tenemos las rocas metamórficas, ejemplos. Pizarra por aquí, bueno, vale, pues si estas rocas aumenta más la temperatura, se llegan a fundir, y se forman por rocas plutónicas, como la andesita o el granito, rocas volcánicas, bueno, venga, plutónicas, ah, bueno, primero rocas filonianas, como el cuarzo, aquí no he puesto filonianas, pero después lo pondré, y rocas volcánicas, como la pumita, piedra pómez, o esta que es el basalto, ¿vale? Pues aquí tenemos, filonianas, el ciclo de las rocas, con más detenimiento, los tres tipos de rocas que dan, y, bueno, iba a poner esto, pero no, no me gusta ese circulito. Bueno, este ciclo es muy lento, ya sabemos que dura millones de años, las rocas se van formando, se destruyen, bla, 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 las rocas se van creando, se transforman, se destruyen, en un ciclo muy lento, que dura millones de años. Bueno, pues aquí acaba el ciclo de las rocas, así que, a otra cosa mariposa. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal, suscríbete, 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 dale like. Dale like, dale like, dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!